ahi les va otro video de este pre bonsai de romero igual le hicimos el trasplante ayer igual lo tenia en una maceta donde tenia varias plantas y ayer me decidia a sacarlo no sabia con que me iba a encontrar pero pues esto fue lo que lo que encontramos la verdad me parecio muy bonito la forma en que salio muy rara pero pues a mi me gusto nunca ha sido alambrado nunca se le ha hecho nada a este a este romerito y vean por ejemplo lo que les queria enseñar esta rama que baja de aqui espero que se alcance a ver se metio a la tierra bueno asi estaba en la maceta donde la tenia y ya tambien tenia raices osea se injerto o se hizo su mismo acodo ahi saco raices lo unico que le hice fue podarlo un poquito de la parte de arriba ahorita no lo quiero molestar ya mucho porque si en la noche si lo vi un poquito resentido con sus hojitas caídas ahorita ya se con su riego ya se volvio a levantar y tenia otras raices ah miren estas raices tambien saco aqui algunas raices y bueno pues se las dejamos igual de la misma forma las volvimos a enterrar a ver si a ver si dan y lo unico que le quite este fue un tronquito ese que se ve ahi que tenia al centro miren ese ese era otro que salia aqui hacia arriba y bueno pues que que ya eran muchos muchas ramas sobresaliendo entonces pues decidimos 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 cortarlo parece un parece como un tipo bosquecito no con algo de con algo de imaginacion pero bueno la verdad es que a mi a mi me gusto mucho les digo después le vamos a dar una otra podadita miren el tamaño mide aproximadamente 15 cm de alto y de ancho pues a lo mejor una una cuarta de mi mano miren tenia como como tres años ahi plantado y si pues lo unico que le habia hecho pues unas podas porque de repente agarramos para la picaña que le da un sabor exquisito el romero a la picaña aca esta el asador miren un asador argentino hecho por equinox equinox industrias ssb ahi al final del video les voy a dejar una 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 como se llama este un icono para que se suscriban y bueno pues mientras no asamos carnes pues lo aqui tenemos algunos bonsais todo todo es de acero inoxidable este creo que nunca se los había enseñado tiene sus rueditas ahi tenemos otro bonsais que luego voy a hacer otro video es un colorín lo acabamos de trasplantar tambien bueno pero vamos a ya me distraje por aca vamos al romero bueno pues una planta muy aromática ayer vi el video de un de un cuate se llama eh jardin proyecto bonsai y que rescato un romero a ver si despues nos manda la si sobrevivio ese ese romero esta hermoso el el tronco lo encontro tirado en la calle con las raices expuestas pero un tronco un tronco de este vuelo y media como 50 cm bueno creo que el dijo 40 cm yo lo vi un poquito mas alto pero se ve hermoso hermoso el el árbol bueno y fue que que me puse a ver videos tambien de los romeros los cuidados que tiene y bueno pues creo que realmente no requiere de muchos cuidados porque es muy fuerte el árbol bueno les comentaba es bastante fuerte el árbol y pues si lo vemos no ahorita ya ya volvio vuelven a levantar sus 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 hojitas ahi les va una vista de arriba a ver si le podemos entrar por aqui aqui la cuestión aqui le cortamos otra ramita que estaba entre estas dos ahi se ve mira y bueno pues aqui la unica cuestión la unica cuestión que no se no tengo ni idea de que forma darle aunque asi se ve bonito me gusto esta rama que sobresale aqui esta tumbada es la unica que que salio ahi se divide y de ahi le salen otras otras ramas en un mesecito le vamos a dar otra otra podadita y ya ir agarrando mas mas forma el romero pero bueno amigos era el el video del romerito que que sacamos ayer si tienen alguna alguna idea ya saben que acepto todos los comentarios de que forma darle o dejarlo asi no se bueno ya con el tiempo se ira bien y bueno igual lo pusimos en sustrato de tepojal en un colador para los que les gusta el romero o las plantas de romero pues ahi les dejo este video y bueno esperemos que ya acabe pronto esta esta cuarentena con estos chismes que se traen los gobiernos verdad porque nada mas nos dan en la torre como pueblo pues ya esta amigos desde ayer queria hacer este videito pero pues si espera que se levantara un poquito ahora se que de animo ahi esta ya bien puesto vamos a ver si no recae nuevamente esta bueno lo tengo un poquito aqui en el sol para hacer el video pero ahorita lo vamos a a llevar a la sombrita sale pues denle like suscribanse y nos vemos en un proximo video adios y 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